Presentamos la Aeroat 6000 3B, una revolucionaria silla de ruedas eléctrica que lleva los límites de la movilidad y el confort a un nuevo nivel. Este modelo está equipado con potentes motores que proporcionan un total de 500 vatios. El diseño de la silla de ruedas está adaptado a una capacidad de carga máxima de 130 kilogramos. Todo está alimentado por una batería de litio de alto rendimiento, con una capacidad de 20 amperios hora. La Aeroat 6000 3B ofrece reclinación automática del respaldo y los reposapiés, fácilmente controlable por mando a distancia. ¿Necesita una posición reclinada? No hay problema. Los reposabrazos laterales abatibles facilitan la entrada y la salida. Gracias a sus potentes motores, puede girar la silla de ruedas sobre la marcha, lo que resulta ideal para espacios reducidos. La Aeroat 6000 3B se controla principalmente mediante un joystick de 360 grados que puede acoplarse fácilmente tanto al lado derecho como al izquierdo de la silla de ruedas. Puede ajustar la sensibilidad de control en el joystick. Detenerse es fácil. Basta con soltar el joystick para que se activen automáticamente los frenos electromagnéticos. Cuando los motores eléctricos están apagados, la silla de ruedas puede ser empujada por una segunda persona. Elija entre una amplia gama de accesorios para sillas de ruedas Erute. Elija entre la silla de ruedas Erute. Si necesita ayuda con su selección, no dude en ponerse en contacto con nosotros por teléfono o a través de nuestro sitio web.